En tus manos yo aprendí a beber agua Y borría aunque se quedó preso en tu pala Porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale De beber Otro nivel Otro nivel Sin encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer lo tomaría La primera vez La primera vez te ofrecer Para que yo aquí me quede Pero sin amarte Pero sin amarte Ya que ganaría Lo que un día bueno será Ya no vuelvas Ya no vuelvas a buscarme Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Tal vez otro gorrión caiga Pero dale De beber De beber De beber De beber De beber D O D ¡Gracias!